Este es beguisimo Eeey Cumpleaños El primer cumpleaños de este maravilloso El bonito Blanco Sebastián Hoy 21 21 de marzo De 2022 Tienes un añito beguisisimo Si, es de un año Si, 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 si Llegamos a A nosotros ahorita tu velita A ver, vamos a cantar Estas son Las mañanitas Que cantaba el rey David A los niños Tan bonitos Se las cantamos Así Despierta Blanco, despierta Mira Que ya amaneció Ya los pajarillos Cantan La luna ya se metió Ay, que le sopla, eso que oye Va a ganar No, no, no A ver, dale Vamos a soplar eso Que le den A ver A ver Sopla, Lesslie Sopla, Lesslie Sopla, así No le hagan, no le hagan Sopla, Lesslie Sopla, anda Así como le hiciste hoy Sopla, así Sopla, así No Donde se apaga con los dedos Ay, que no es bo проблем A ver Sopla Como que ya cuando Estaba acabando los mañitas Ya sabía que tenía utiliser Una Deja que lo muerda que es eso? hace así hace así la carita esto es esto oh, ganchisimo cabrón mira, anda así con el dedito así ay, no quieres esto es eso Es que luego no sé si me van a decir Ay, luego dicen que no Dale una mordidita así Ay, hermoso Dale una mordidita No, 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 no Ok, eso fue su mordida No fue mordida sino manas ¿Cómo es que es el polaco? Es rico Manas un pastel ¿Qué es eso? Es el pozo de banas Oh, eso sí está bueno No, 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 no Aquí estamos ya en la Pase de la Debanas Ay, bello Ay, bello Ay, está muy bien Cumple un añito a este bello Y una mordida Con toda mi familia querida No, no, no ¿Qué pasa? Oye Ahorita se te da voz hermosísima Ay, bello Ay, bello Ay, Dios mío Santas 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 Ay, hermoso Amos ¡Mua! ¡Tiene ese mollo! ¡Mua! ¿Cómo es Ale? ¿Qué es eso? Esto es hermoso. ¡Mua! ¡Ay! ¡Ay! ¿Me agarra un pedazo con los dedos celos? ¡Tiene mermelada! ¡Ay! 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 ¿Adián agarra una de salas? ¿De la de salas? ¡Ya! la de la con esos solo un pedacito ahora ahí se ve ahí se ve ya te vi ya te vi ya te vi ya te vi que rico oh elisa mira la que efectivamente no te vi había la de